Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Remember Me. Aquí seguimos con Neely. Estamos exactamente en la misión de robarle un recuerdo a Kaori Sherindan. Vea Bad Request en la rotonda de Saint-Michel. Muy bien. Tenemos que subir por estas escaleras. Zona de cafés, zona bastante acomodada, gente de dinero. Vamos, en contrapunto totalmente con los anteriores exteriores que vimos y zonas de Neoparís. Bueno, toca subir. Peligro. Zona de construcción de drones. Hay que subir ahí arriba. Remembrana. Eh, he vuelto. ¿Jugamos así que al líder? Pues venga. Sincronización en progreso. Sincronización exitosa. Abrimos puerta, perfecto. Vale. Nueva zona. Muy bien. Muy bien. Toca subir por aquí, eh. Uh, hay que saltar ahí arriba. Vale, vale. Lo veo, lo veo, lo veo. Baja un poco, muchacho. Muy bien. Señor, me gusta. Genial. Arriba. Hop. Y escalera. Muy bien. Genial, genial. Me gusta. De nuevo al exterior. ¿Qué es eso, tío? Drones. Pero esos drones tienen pinta de tener más mala leche que estos amarillos que son muy pacíficos, eh. ¿Sí? Mira regando, tío. ¡Ey, ey, ey, ey! Cuidado, tío, que me mojas. Montón de chatarra. Nada. Vale. Un recuerdo. Vale, lo veo ahí al fondo. Sí. Papeleras. Todo muy ordenadorito. Muy limpio. Lo dicho, esos drones me dan muy mal rollo. Demasiado rojo. El rojo no es bueno. No. Genial. Cuando te cruces con los drones, cuidado. No preguntan primero, si sabes a lo que me refiero. Vale. Aléjate de sus conos de detección y no tendrás que preocuparte. El problema es ver sus conos de detección. Ensambleé un dispositivo que me permite verles como una superposición en mi sensor. Cada vez que actives mi remembrana, podrás verles a través de mi memoria. Bueno, pues vamos a restablecer. Pero un segundo, ¿cómo estoy de vida? Vale. Remembrana. Cuando te cruces con los drones, cuidado. No preguntan primero. Vale, vale, vale. Ya me lo explicaste, ya me lo explicaste. Que te pones un poco pesado, muchacho. Aléjate de sus conos de detección y no tendrás que preocuparte. El problema es ver sus conos de detección. Ensambleé un dispositivo que me permite verles como una superposición en mi sensor. Cada vez que actives mi remembrana, podrás verles a través de mi memoria. Vale. Genial. Por aquí no puedo pasar, ¿eh? Pero... A ver, espera. Vale. Aquí estaba. Perfecto. Abajo, muchacha. Abajo, abajo, abajo. Muy bien. Tres de cinco. Venga, ahora sí. Podemos... Activar la remembrana de nuevo. Bueno. A eso llego. Un pequeño salto hasta la línea de meta. Vale. ¡Maldición! No era así como hacerlo. ¿Y cómo era? ¿Por ahí? Vale. No sé por qué que eso se va a romper. Lo intentamos. A él lo pasó bastante mal. Es que sea lo que Dios quiera. Lo sabía, tío. Lo sabía que la debemos aliar muy gorda. Bueno. Venga. Gimnasio del futuro. Sí, señor. Venga. Un poco de press. Christmas Crimen. Es una compilación de mis mejores arrestos sin censura. Con Christmas Crimen tendrás lo mejor de Christmas todo el año. Christmas. Nivel de humedad, 13%. Un programa de televisión. Este kid, Christmas, lo conozco. Es un cazador de recuerdos como yo. Era. Es la vergüenza de nuestra profesión. Podría haber sido un genio. Pero vendió el alma por mucho dinero. Y por programas de televisión, sí, señor. Bueno, un poco de press. 20, 30, 35. Bueno, no hay problema. 70 kilos. Yo no los levanto. Pero bueno. Ni de coña. ¿Cómo es? Son las casas del futuro, eh. Qué gozada, tío. ¿Vale? Un segundo, un segundo. No, 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 no. Tiene que poder subirse a algún lado, eh. Nos dice que... Por aquí. Ten, 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 ten. Vale. Venga. Potenciador de concentración. Para adquirir un bloque esta de concentración. Vaya. ¿Cómo se mueve el pelo, eh? Vale. Bonitas casas. Yo quiero una casa de estas en el futuro, sí, señor. Domingo. 17 de septiembre de 2084. 19 grados. Nada, estamos a tope. Estamos a tope de puto de power. Estamos a tope de puto power, nena. Muy bien, ¿y ahora? ¡Hop! Arriba, 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 arriba. Sube, 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 sube. Un momento, ¿y si bajamos? No, no nos permite bajar de aquí. Y no podemos hacer nada. O sea que venga. Arriba, 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 arriba. Bien, preciosa. Sí, señor. Venga, compañía. Un poco de Coten. Movimiento. El movimiento se demuestra andando. Venga. Exacto. Me gusta. A ver. ¿Cómo tengo aquí el tema de combos? Vale. No, 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 no. Te falta concentración. Lo veo, lo veo. Ven, tú, tú. Perfecto. Me gusta. Uh, oh, oh. Vale, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Ahora podemos, ¿no? ¡A tope! ¡Qué bueno, chaval! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, tranquilidad. Que no quiero que me golpeen demasiado. Venga, 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 hombre. Vale, genial. Vamos a ello. Duráis 0 coma, malditos. Duráis 0 coma. Venga. Tengo que seguir escalando mucho más. A Kaori Sheridan le encanta contemplar sus creaciones desde el balcón. Sigue a las remembranas de Bad Request. Bad Request. Pues siguiendo a las remembranas, venga. A tope de puto power. Peligro de caída. Hay como corriente, ¿no? Como corrientes de aire, tío. Vale. Me encanta, tío. Me encanta, sinceramente, tío. Conmigo cada día es Navidad. ¡Hop! La señora, ¿cómo se vebete para adentro? Para evitarse líos. Vale. Subiendo, seguimos subiendo edificios, subiendo el edificio, subiendo plantas. Quitando pintadas. A Kaori Sheridan. Nada. Me está limpiando. Limpiando. Bad Request. A que sale haciendo la remembrana, a que sale haciendo el peligro. A ver, se los dos me disparan a matar. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Dios! Lo que pasa es que no sé cómo... Tengo aquí el librito. Se puede pasar andando despacio, ¿sabes lo que os digo? Mover, alojo a visor, saltar, interna, spammer, disparo. Mover. No, tío. Vale. Muy bien. Cuesta mucho el ir que vaya despacito, ¿eh? Yo os lo digo, ¿eh? Cuesta mucho, tío. Es que... Nilin se embala en cero coma. Vale. Una especie de verja. Especie de verja. ¿Dónde puede estar, tío? Allá arriba. A ver. Para pasar al otro lado, aprovecharemos un estatuto privado que prohíbe a los drones escanear a través de paredes. O sea que no se le puede... no se le permite... Sincronización fallida, tío. ¿Cómo que sincronización? ¿Y por qué va así andando ahora, tío? Para pasar al otro lado, aprovecharemos un estatuto privado que prohíbe a los drones escanear a través de paredes. Puerta. Vale. O sea que tenemos que pasar por ahí. Tenemos que pasar por aquí, pero antes... Tenemos que activar esta membrana, ¿no? No desvallezcas. Vale. Sincronización exitosa. Ahora, supongo... Que habrá que... Subimos la pantalla. Muy bien. Y ahora ya podemos pasar. Bueno, aquí vemos a esta... Personajes principales. A ver... Diario. Personajes... Kaori Sheridan. Arquitecta de fama internacional, Kaori Sheridan es la creadora de Fénix. Un proyecto de reconstrucción a gran escala en Neoparís. Ciudad que sufrió numerosos daños en la catástrofe y sus obligaciones que tuvieron lugar en el siglo XXI. Naciendo en 2046 en Osaka, Kaori Sheridan pronto se estableció como una de las mejores arquitectas de su época. Desde sus primeras obras, dejó clara su visión de una arquitectura urbana global que no sacrificaba la estética. Al reconstruir ciudades y megacidades en los que los barrios enteros habían sido iniquidados por las guerras civiles y catástrofes de la primera mitad del siglo XXI. Mantuvo la arquitectura original siempre que fuese posible. Mientras que la mayoría de sus competidores prefirieron un enfoque más pragmático centrando la reconstrucción de emergencia. Interesante. Cuando las autoridades de Neoparís le pidieron que diseñara un programa de reconstrucción exhaustivo de la ciudad, Kaori Sheridan desarrolló el proyecto Fénix que duraría 30 años. Su efasión de la reconstrucción atrajo críticas negativas de muchas asociaciones de refugiados que la causaban de priorizar barrios más caudalados. Mientras que los retos y zonas no solubres como el infame Slunk 404 habían sido revelados a las últimas fases del programa. Me siento como si estuviera en un juicio, afirmó Sheridan el 24 de julio de 2084 en una entrevista al programa de Perky Maggi. Nunca ha favorecido a los distintos más bellos. Son bellos porque yo los he reconstruido. Sí, señor. Muy sobrada. Pero bueno, también tiene... Hay que darle ese punto, ¿no? Reconstruir ciudades enteras como Neoparís. Pero claro, siempre tiro por la pasta, la maldita. ¡Oh! Vale, 4 de 5. Bueno, pues ahora vamos a pasar por aquí que ya estará... Exacto. Muy bien. Arriba. Sigue las membranas de Bad Request. Hay que seguir subiendo, sí. Arriba. Vale, 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 vale. Venga, va, 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 va. Tranquilo, muchachos. ¡Uh! ¡Cuidadito! Falta concentración ¡Qué bueno! Pues por favor, vosotros no lo voy a gastar, ya os lo digo, ¿eh? ¡Uh! Vale Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Pues venga, ahora sí, a tope Por cuatro Durán cero coma Venga, eh... De... Recuperación De recuperación, de regeneración o de daño, tío Podemos escoger de daño, ¿eh? No, tiene que ser de recuperación No, vamos a coger de... Vale Vamos a... Más veinticinco, ¿eh? ¡Uf! Vale Vale No ¿Por qué no me deja ahí? No, tío, no me acaba de convencer Sinceramente No me acaba de convencer Pa' nada, tío 10, 14, 110 Vale Nah, me voy a dejarlo como estaba, tío Es que de momento... Vale Esto es lo que me corten ¿Presa Saint-Michel? ¿La presa frente al distrito? ¿Por qué? Digamos que creo en la libre circulación de las personas Y las mercancías Vale Roba el recuerdo de Kaori y Sheringham Ha llegado vuestro campeón En directo y en persona Os voy a ofrecer el inmenso privilegio de ver Cómo salvo a todos del enemigo público número Vale Estamos fuera otra vez Nili, tío Nosotros ¿Pero qué hemos hecho, hombre? Que nosotros tampoco... Es que vemos tanta guerra, joder Acceso restringido Vale Personajes principales de Neo París Personajes Kid Christmas Kid Christmas es un ex criminal convertido en cazarrecompensas Es uno de los famosos que goza de mayor popularidad en Nuevo París En pocos años, el antiguo cazador de recuerdos Que transmite de forma legal programas destinados a aquellos que aspiran a convertirse en cazadores de recuerdos Ha levantado un imperio financiero que utiliza para promocionar su imagen Nacido en el barrio de Boulogne de París Ulf Hansen Es el hijo de una pareja que huyó de las comunidades del norte de Europa Durante la guerra civil de 2040 a 2047 Y crecieron los guetos construidos por refugiados climáticos Inteligente y ambicioso Y ha dejado bien que demostró por ser un talento especial para piratear la memoria Y robar recuerdos Comenzó su carrera como un vulgar ladrón Y con el tiempo desarrolló el patrón de referencia de la peretería En la pequeña comunidad de los cazadores de recuerdos Se convirtió en una figura prominente de ese club selecto Y pasó a adoptar el apodo de Kid Christmas Al poco tiempo desarrolló el estilo Que se convertiría en una seña de identidad Promocionando sus espectaculares robos En los medios de comunicación En la transmisión de redes sociales clandestinas Sí señor, muy majo Muy salado Vale Otro dron, sí Aquí está ¿Robar recuerdos? Lo llegan a notar, eh Interesante, tío Se quedan como flasheados un segundo, tío Qué bueno, tío ¿Conseguiste los códigos de seguridad? Confíamelo Edge Tu velocidad binaria cae Algún trama necesita aceptar la comunicación Ve a un lugar más alto Más alto Ve al tejado Vale Qué bueno, tío Cómo se va la imagen por un segundo, eh ¡Hop! Cuidadito, cuidadito Cuidadito ¡No! ¡No, no, no, no! Vale Hostia, cuidadito que este va y viene Esta está un poco tocada, esta No, 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 no Vale, paraos Venga Vale ¿No? ¡Joder! Es que se va Y tengo que parar en medio, tío Que esas no funcionan Vale Esas en medio no funcionan Vale Muy bien Vamos Perfecto ¡Hop! Vale Arriba, 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 arriba ¡Qué grande! Mira París, tío Artísticamente es una gozada, tío Y el que diga que no, miente, tío Arriba Memories y el Sensen Diario Recuerdos Primer Primer prototipo del Sensen En 2059, Charles Cartier-Wells experimentó en Memories con un prototipo de interfaz neural directa de siguiente generación Un motor de sensaciones conocido como el Sensen En la primera era de 2059, el equipo de investigación liderado por Charles Cartier-Wells, hijo del fundador de Memories Llevó a cabo con éxito un experimento con un prototipo de un dispositivo para compartir pensamientos que contenía tres mejoras tecnológicas fundamentales Conexión por implante sin ordenador Una red de 20 individuos conectados que podían transmitir, recibir y compartir sus sensaciones directamente Y la posibilidad de personalizar las percepciones mentales recibidas Este dispositivo experimental pasó a conocerse por actores como el Sensen Un motor de sensaciones Aunque todavía estaba en fase experimental, el Sensen ya ofrecía numerosas ventajas El implante aportaba autonomía natural al usuario, poder moverse los antojos sin perder la conexión El chip contenía algoritmos que permitían la transmisión de modo de red sin la saturación ni pérdida de señal Al colocar el chip directamente al tejido de una espina dorsal se incrementaba la velocidad, calidad y potencia de la interfaz neural Esto permitía usar el Sensen para personalizar las percepciones y modificar los ajustes para remodelar sensaciones e información recibida por el cerebro en tiempo real Más adelante, versiones todavía más sofisticadas del Sensen mejorarían esta función de personalización dependiendo del comportamiento del usuario Permitiendo que las funciones del Sensen y la personalidad del portador de chip se amortizaran Aunque el portador no hubiera activado directamente la función de personalización El Sensen, que fue lanzado al mercado en el 2060, fue recibido con los brazos abiertos por clientes leales de Memorize Pero la digitalización de la memoria humana tardaría unos cuantos años en convertirse en un verdadero fenómeno social ¡Interesante! Venga, vamos por este hueco Suavecito, lentamente Muy bien Vale, está debajo de unas turbinas, tío Ve al tejado Turbinas ¿Me oyes? Nili, ¿me oyes? Evite el malware de KID Envía los códigos, rápido Bien, subiéndolos Sin hacer, sin hacer nada, ¿viste? Perfecto, ya solo queda entrar en el ordenador central de la presa Saint-Michel Te he cogido Los erroristas no tenéis vergüenza Christmas Nili, todos estos años y sigues en el bando perdedor ¿Nos conocemos? Fuiste una de las mejores cazadoras de recuerdos, chica mala Tal vez la mejor Pero escogiste un camino distinto y mira que eres ahora Una criminal cazada Mira, tío, lo está Una cabeza hueca Los ideales políticos son cosa del pasado ¿Siempre gastas tanta saliva? ¿O solo cuando estás en directo? Se está emitiendo en directo, tío Siempre ha sido una bocazas arrugante Creo que voy a disfrutar con esto ¡Es hora del show de King Christmas! Vale, grande ¿Estás listo para el Rumble? Venga, venga, a tope Bueno, tío Mira, chaval Christmas contra Nili Qué bueno, tío Mira qué guay, chaval Va, 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 va Alío Venga, alío, 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 alío Va, vamos allá Canal Miedo Vale Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamos, vamos Vale Vaya hostias que da aquí el amigo, eh ¿Qué te ha padecido el señor? Uf, vaya bofetón que te cayó, loco Duele, eh Mandíbula, eh Ahora probarás los martillos de King Martillos? Es hora Es hora De conocer El Spammer Spammer, tío ¿Qué es eso, tío? Tío, mi brazo Un arma Espectáculo ante todo, eh Lo has sentido, eh Toma esa Vamos, vamos Bien, bien, me gusta Bien, genial Bien, genial Y tienes tres millones de opiniones Exacto, eso necesito, eso Que me suba Uh, bien Qué grande Qué grande, nena Vaya tocata, vaya tocata, vaya tocatísima que te está cayendo, grande Eso no me sacas 120 kilos, Cerraco Venga, has pasado a la parte final del programa Venga, guay Cállate y lucha Excelente proposición Es hora de Muertes súbitas Venga Vamos Está Fuerte Venga Venga Demasiado ruido y pocas nueces Vamos Puedes aguantarlo Quieres llegar hasta el final, eh Bien Lo sabía Lo sabía Por eso es Christmas todo el año Jejeje Bien Eso es todo Vale ¡Aquí no hay reglas! ¡Uf! Venga, dame un poco Déjame Déjame un poco, maldito ¡Toma mi regalo! Vamos, déjame, déjame Vamos Bien Vamos, dame seis segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bien Perfecto Ven aquí Cabronazo, se te acabó el rollo Tengo cuarenta y siete segundos Vale, atrás Perfecto ¡No, no, no, no! ¡Uh! Levántate, levántate, levántate Vale, hay que subir un poco Muy fácil Bien Venga Ahí, tienes tres millones Vale Subir otro poco Otro poco Admitidlo La chica tiene a Gaya Vale Bien El cabrón está cruzado, eh Vale ¡Uf! ¡Se te acabó! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Se acabó! ¡Oh, Kate! Todos estos años Y sigues siendo un pérdido ¡Qué buena Lillyn, tío! ¡Qué huevazos tiene la cabrona, tío! No, aquí no No delante de mis fans Se acabó El ogro desbloqueado Vuela como una mariposa Espera Podemos hablar Puedo darte Se acabó Se acabó Esto píntame, vamos Esto mejora por momentos, tío Programa interruptivo Neely, gracias por los códigos que enviaste El contraataque errorista empezará en unos minutos Aprovecha la confusión para salir Y dirígete al Slam 404 Vale Inventado por qué Kid Christmas El spammer dispara datos que inmovilizan Y dañan los sensos de tus enemigos Dispara todo lo que quieras Pero vigila que el arma no se sobrecaliente ¿Vale? Vale Y como Enclaje de campo magnético Coño, pero como se usa, tío Vale ¿Qué pasa, tío? Vale Ahora Pero puedes disparar Solo donde quieras O Vale, aquí hay otro Muy bien No, pero no me da La opción de disparar donde te da la gana Simplemente Te lo debe de marcar ella, tío ¿No veis? No me deja ahora, tío Bueno Había por aquí puerta de emergencia Vinimos de aquí, ¿no? Sí Potenciador de concentración Por aquí nada No podemos pasar Juraría que tenía que haber como una especie de turbinas O algo así, tío Ah, era esto Vale, vale Era este Exactamente Ah, míralo ahí Exacto Ya está, lo cogimos Muy bien ¿Esta parte? No, no me permites Pero sí dispara de aquí Luego desbloqueados Se acabó la Navidad A las 10.47 de esta mañana A las 10.47 de esta mañana Las sirenas han sonado por toda la ciudad Al abrirse de repente la presa Saint-Michel Liberando millones de litros de agua Del lago artificial Saint-Louis En el tranquilo distrito de Saint-Michel Como podéis ver en estas imágenes Saint-Saint La ola gigante se tragó todo lo que halló a su paso En este momento Es difícil imaginar las dimensiones de la catástrofe Pero las autoridades de Neoparís Informan de docenas de muertos Y varios cientos de desaparecidos Al otro lado de la presa El repentino descenso del nivel del agua Ha tenido consecuencias para los habitantes del Slam 404 Un barrio famoso por el continuo malestar social La fuerza sabre Ha sido desplegada de inmediato en el área Para controlar cualquier posible altercado De hecho, el lago Saint-Louis Ahora vacío Ha acabado con el aislamiento de la fortaleza Bastilla Sede de los criminales más peligrosos en Neoparís Sigan atentos a las noticias Bueno, pues eso no suena muy gratificante Tampoco buscábamos cientos de muertos Vamos Por lo menos eso creo yo Cientos de muertos No sé, me parece un poco No sé, me parece un poco salvaje la movida Si cierras la puerta a todos los errores La verdad se quedará fuera Si cierras la puerta a todos los errores La verdad se quedará fuera Con los códigos del arquitecto que robé Ed saboteó la presa de Saint-Michel Inundándola con fortaleza Según él, solo fue la guinda Para aquellos que solo se preocupaban De su propio confort ¿Por qué hice lo que me pidió? ¿Podría haber dejado la ciudad? Haberme inventado una nueva vida en otra parte Pero quería volver como enemigo público número uno ¿Era parte de lo que soy? ¿Hemos hecho justicia con los parias del Slam 404? ¿O les han condenado mis actos a sufrir aún más? Solo un militante cree que los fines Siempre justifican los medios Edge me ha dicho que mi memoria se ha conservado En la fortaleza de la Bastilla Desde mi condena Debo ir allí y recuperar mi verdadero yo El único modo de entrar en la Bastilla Es con los recuerdos de Johnny Green Thief Un pintoresco residente del Slam 404 El problema es que nadie sabe De quién es realmente O dónde se esconde Episodio 3 Alta tensión Salida profunda O sea que tenemos que volver a la Bastilla A por los recuerdos de nuestro verdadero yo Cumbres del Slam 404 1336 Bueno gente Pues vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Un capítulo muy muy interesante Aunque con un final un poco gris Puedo decirlo de alguna manera Ok Evelyn Tommy te puede ayudar a entrar en la Bastilla Vuelve a su bar ¿Y no podía haberlo hecho esta mañana Cuando estaba allí? No Tuvimos que drenar los niveles inferiores Del Slam 404 Lo tienes todo bien planeado ¿No? Vale Regresa Licking Brain Bueno pues tenemos que ir a volver a A ver a Tommy Migrañas Que grandes Pues lo bueno Lo dicho gente Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Como ya digo Episodio muy interesante Un poco oscuro por el final Ya sabéis por el tema de la presa y demás Pero bueno Eh Mini Boss O Boss Ya sabéis Christmas Al que le dimos lo suyo Y lo de su tía Conseguimos un nuevo arma Vamos avanzando un poco más en la historia Historia realmente para mi Personalmente Que me está encantando Ya sabéis que Con estos tintes así de ciencia ficción Eh Me atrae muchísimo Y este juego sinceramente Me está gustando mucho Espero que lo estéis disfrutando Ya sabéis Muchísimas gracias por pasaros por el vídeo Like y favoritos Y nos vemos en el siguiente Saludos Paz Cuidado Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo